Desde que me regaste, la ventanita de la doce me sentó Desde que me regaste, las azuceras tan fértil a su bolo Desde que me regaste, la ventanita de la doce me sentó Desde que me regaste, la ventanita de la doce me sentó Y bajo más nada que extrañarte el corazón Te encuentro en el pera, se acabó en el pera, se acabó en el pera Tanto rimos y feste, es como una colera Te encuentro en el pera, se acabó en el pera, se acabó en el pera Tanto rimos y feste, es como una colera Es tan bonito que me haces cariño, quiero soñar si no estoy contigo Y tenernos y feste conmigo, ser más rico en las noches Te encuentro en el pera, se acabó en el pera Tanto rimos y feste, es como una colera Te encuentro en el pera, se acabó en el pera Tanto rimos y feste, es como una colera Lalala, lalalala Oye, abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas Júranas que tiene la vida, abra tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas, júranas que tiene la vida. Con descanso en el camino, la botella de vino, me despido de la vida abajo, mi abrigo afortunado, una carne en el espejo, mi abrigo en consejo, mi abrigo en el dinero, a un perro de la ciudad, un caballito cerrado, yo no borro por dinero, un párbaro brilla el chuelo, un pedacito de cielo. Quiero, quiera, franero, quiera de tus ascoñas, que la vida es un amor, olvida que de tus peras. Oye, abra tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas, júranas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas, júranas que tiene la vida. La, 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 la Gracias.